Hola, soy Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, y me dirijo a ustedes para enviar un afectuoso saludo a los mineros y mineras del mundo y de mi país en el Día del Minero, hoy, 10 de agosto del año 2020. Como ustedes saben, nuestro país está pasando por momentos complejos derivados del coronavirus, pero saldremos adelante como ha sido la historia, en donde la minería ha estado en la reconstrucción de varios catástrofes naturales. Hoy en día, nuestra minería va a ser el motor de la reactivación. Por eso, unámonos todos juntos para apoyar a esta minería que siempre hace grande para el desarrollo socioeconómico del país. Un fraterno saludo a cada uno de ustedes, y viva la minería chilena, y viva Chile.